¡Hola, hola! ¡Gamers! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, comenzamos con un capítulo más de Captain Tsubasa. Este increíble juego, la verdad. Muy divertido, aunque es de la consola del Play 1 hace mucho tiempo, lo sé. Me dirán que, bueno, uno es antiguo y todo, pero no, la verdad es un juegazo. La verdad a mí me está encantando este... Bueno, no sé si será este el último capítulo de Captain Tsubasa, ya que se viene un equipo muy complicado, de lo que más o menos recuerdo podría ser. Así que, bueno, pues, vamos a ver qué tal nos va. Nos quedamos en un partido muy complicado. Ahí está. O sea, contra un equipazo, o sea, no es solamente un equipo de, digamos, Alemania, Francia, ¿no? Es todo, todos los mejores jugadores del mundo, parece, contra Japón. Ahí está, mira, está Snyder, que obviamente el equipo es comandado por Snyder. Está Benji, a ver, vamos a usar a Vizingo, David Nita, Oliver, Tom, está Steve Huga, obviamente. Está este, Armand Callahan, está Guillermo, está Víctor, está... Espero que también está, creo que el no sé si es el 6, el 6 será este... Andy Johnson, el 14 creo que es Bruce, Víctor es el 5, el 1 debe ser Benji Price. Y bueno, equipazo, huevón, equipazo. Mejor es dicho, el mejor equipo de Japón para que se enfrente a este también otro equipazo que lleva a los jugadores que tiene. Tiene a Pierre, a Snyder, a este, a Napoleón, a Francina, ¿cómo se llama? A este arquerazo, huevón, este, Gino Hernández. Tiene un equipazo, así que bueno, ojo con eso. Vamos con todo a este partido, ¿eh? Ahí está. Obviamente el capitán allá es Oliverato en el equipo de Japón, en este equipo que viene a ser una combinación de los mejores, es Snyder. A ver, va a ser un partido difícil, así que bueno, vamos a darlo todo, carajo. De arranque. Ah, seguramente tienen un partido... Ya sé, seguramente debe ser el partido de Ale... No, es obviamente Gino Hernández, que iba a ser el partido de Alemania. Pero igual no son buenos. Ahí va. A ver, Gino Hernández, por ahí va el primer tiro de Oliverato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oliverato! Ahí está, carajo, abriendo el marcador, ¿eh? Abriendo el marcador, Oliverato, con todo. Muy bien, muy bien. A ver, va tranquilo. Vamos tranquilo, porque acá no ha terminado nada. Está Pierre, que también es otro jugadorazo, ¿eh? Pierre, el francés. Creo que no me tocó pelear, mejor dicho, jugar contra él. Uy, ya comenzó. Este es Napoleón, huevón. Ese tiro cañón. Que es un disparo de la... ¡Ahí está! ¡Bendy Price! ¡Vamos, Bendy! ¡Ah, no! Gol, gol de ellos. No pudo, Bendy... No pudo, huevón, parar el tiro cañón. ¿Te gustó ese cañón, baby? ¡Vaya tremendo disparo, huevón! Está casi tan poderoso como el tiro del tigre de Stick Hyuga. A ver, este partido va a ser interesante, huevón, porque está... ¡Eh! A ver, es el turno de Stick, carajo. Vamos, vamos. Stick puede, Stick puede, Stick puede. Ahí está. De arranque. Es hora de que prueben el poder del tigre. ¡Tiger Shock! ¡Toma! ¡Con todo para Gino Hernández! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Gino Hernández se ha tapado el tiro del tigre! ¡Ay, ya sabía, huevón! ¡Sabía, sabía! ¡Me lo imaginaba! Ya sé. ¡Ah, pero por qué... ¡Ey! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡Uy, la cagaron! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, de mierda! ¡Oh, no! ¡Ah, es! Es el marido de... Este creo que es amigo de Díaz. ¡Ah, también está Juan Díaz, el argentino! ¡Mira, argentino! ¡Cuántas copas! ¡Vamos, vamos! ¡Bengi! ¡No puede ser! ¡Bengi! ¿Por qué? ¿Por qué no está tapando nada, Bengi? ¡No! ¡Ese era tapable! ¿Te gustó, Bengi, por atrás? ¡No! ¿Pero qué le pasa a Bengi? Debería haber... A ver, a ver, este... No, no. Es el colmo. A ver, parece que solamente Oliver Atom puede hacer algo al respecto. ¡Ahí va! ¡Otra vez el tiro del águila! ¡Al tiro con Chamfles! ¡Toma! ¡Ah, maldita sea! ¡Vamos, entra! ¡Y gol! ¡Oliver Atom! ¡Maldición! Parece que el único que puede anotar por ahora es Oliver. Porque ya saben que Stick falló. O mejor dicho, se la taparon. Pero Bengi Price no. No está atajando, Webon. Eso es lo que me preocupa. Y porque necesitamos un buen portero, ya que estos tienen un... ¡No! ¡No se la den a Juan Díaz! ¡Uy, bien! Ese Juan Díaz también tiene un tremendo disparo. Buena, buena. ¡Oh! Son rapidísimos los malditos. Cuidado, cuidado. Mira, está este chino cabecetazón del partido con Tailandia. Así que hay que tener cuidado. ¡Oh! La bota muy fuerte de Benji. ¿Pero qué pasa con Benji? Eso le pasa por no jugar mucho con la selección japonesa. A ver, cuidado, lateral. Partido difícil. A ver. ¡Oh! ¡No! ¡Es Díaz! ¡Ah, no! Es el otra vez el marido. Yo pensaba que era Díaz. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. ¡Cuidado, Benji! ¡Dale, Benji! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí está! ¡Carajo! Yo sabía que te la ibas a tapar. ¡Uy, uy! ¡Malditos! Están tremendos, eh. Vamos, Oliver Atom. ¡Oliver Atom! ¡Vamos! Eso la veas que Stick. ¡Stick! ¡Stick! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Reviento! ¡Lo oía! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Lo mataron a... ¡Ay, no! ¡Es Snyder! ¡Ay, ya sabía! ¡Uy! ¡A este difícil, huevón! ¡Qué paso que tiene por todos lados! ¡Ahí tiene el tiro del fuego! ¡Uy! ¡Ese tiro concombe encima! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, bolotapas! ¡Oh! ¡Gol, gol de Snyder! Bueno, no le puedo decir nada ahí a... ¡Ah, ah! Obviamente, ¿no? No le puedo decir nada ya que Snyder y... Y Steve en la serie son como rivales. A ver, lo único que por ahora está sacando... Anotando los goles para... Para el equipo de Japón es este... Es Oliver. ¡Ay, no! ¡No la cagaste! ¡Hoy de miércoles! Tenía que dársela... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Uy! Ahora viene Pierre. Tenía que dársela a Steve. Están tirando por todos lados, huevón. No me acuerdo cómo se llama ese tiro de mierda. ¡Oh, su madre! ¿Qué es eso? No se acuerdo. Se tira espejismo o algo así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Holazo otra vez! ¡Mira ese tiro de mierda, huevón! La bajadita que tiene. ¡Uy! Partido difícil, eh. A ver, si podemos... Tengo que disparar con Oliver, huevón. No tenemos de otra. Ya, ya es que hoy de miércoles la cagó ahí. Que tenía que darse la Steve y por eso vino el gol de este. A ver, va el tiro del chanfle. Con chanfle. ¡Cuidado! ¡Va! ¡No! Ya comenzó a tapar. ¡No puede ser! Mierda, qué partido tan complicado este. A ver. ¡Oh! ¡Ey! ¡No! Pero venga alguien, venga alguien, venga alguien. Tenemos que reventarlo puro tiro acá. Porque... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué foul! ¡El chino de miércoles! Estamos en partido de entrenamiento. ¡Nah! ¡Rómpele todo! ¡No importa! No, este partido está siendo difícil. Es que este equipo tiene jugadores por todos lados, huevo. ¡Uy! ¡Cuidado! Si hubiera ido el arco... ¡Cuidado! Es que este equipo tiene jugadores buenos por todos lados. ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No la dejes ahí! ¡Oh! ¡Felizmente! Tiene... ¡Uy! ¡Cuidado! Falta que... Falta... Falta creo que Juan Díaz que dispare. Así que... ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¿Dónde está Steve? ¿Dónde están todos los demás? ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dásela al tic! ¡No! ¡A este chino de mierda! ¡Dale, dale, 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 Oliver! ¡Hay que intentar! ¡Porque hasta ahora Oliver ha sido efectivo con su tiro ante Geno Hernández! ¡Ahí va! ¡Tiro con Chamfle! ¡Dale! Espero que Benji se desahueve y comience a anotar más goles. ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Atajó! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Espero que... ¡Ah! ¡Esta madre! Espero que... Que también este... Benji... Con el pasar de los... ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Párate, párate, párate! ¡Puta madre! Aquí... ¡Ay, no! ¡Ton, ton, ton! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡No puede ser que Benji se coma un gol así, huevo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dale, intentalo, Oliver! ¡No tenemos de otra puta madre! ¡Es que este equipo es tremendo! ¡Tiene una calidad de jugador es tremenda! ¡Pero bueno, vamos! ¡Tiro del águila! ¡Vamos! ¡Tiro con Chamfle! ¡Va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ándate al carajo! ¡No puede ser! ¡Maldito así! ¡Con Steve! ¡Ahí, eso! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, a ver! ¡Vamos a ir con David! ¡David Neat, a ver si está un poco debilitado! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Tiro del halcón! ¡Creo que le dice ese! ¡A ver! ¡Y otra vez ataja a Gino Hernández! ¡Pero está hecho un demonio! ¡Está increíble! ¡Está inatajable! ¡Ahí la botó, la botó, la botó! ¡Uy, maldito! ¡Maldito Díaz! ¡No! ¡Ahí, eso! ¡Bien detenido! ¡Bien, Guillermo! ¡Uy, este Guillermo también tiene disparo! ¡Pero es más lento que la mierda! ¡Oh! Y es que son bien rápidos ellos para correr ¡Uy! ¡Revienta, revienta! ¡Oh! ¡Primer tiempo jodido! ¡Difícil! ¡Complicado! ¡Eh! ¡Tiene buen equipazo ese! ¡No, no! ¡Es tremendo, es tremendo! ¡No, no, no! ¡Es tremendo! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimos, ánimos! ¡Ánimos, carajo! ¡No nos vamos a rendir! Espero que... ¡Lo único que nos salvaría ahora es que... ¡Eh! ¡Ay, cuidado! ¡Es que, cómo se llama que... ¡Oh! ¡Ahí, ahí vamos! ¡Dásele stick! ¡Dásele stick! ¡Mierda! ¡Lo único que nos salvaría ahora es que... ¡Ahí va! ¡Tiger Shaq! ¡Eh! ¡Que Beijing comience a tapar manos! ¡Toma! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Gol! ¡El tigre stick! ¡Yuga! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos con se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Con todo! ¡Aún no ha terminado este partido! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Felizmente fuera! ¿Qué pasa? Si te tiran así, te tiran con poder especial, con lo que sea, son peligrosos. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No la vayas a cagar! ¡No la vayas a cagar! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Uy! ¡El palo! ¡Uy! ¡Miercoles! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le estoy diciendo que no la vayas a cagar! ¡Y lo primero que hacen! ¡Ahí! ¡Sal a marcar! ¡Sal a marcar eso! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Dásela! ¡Ahí está! ¡Oliveraton! ¡Oliveraton! ¡Ahí va! ¡Stick Hugo! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡Stick Hugo! ¡Dale! ¡Ay! ¡No remató! ¿Por qué? ¡Por qué Steve! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Ahí viene el de tías! ¡El día! ¡El día! ¡Uy! ¡La tira para atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡La cagó! ¡La cagó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liberaton! ¡Tiger Shock! ¡Vamos! ¡Tiro del tigre! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Yin Hernández! ¡Lo siento! ¡Pero tienen que ir adentro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡5-4! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede dar vuelta! ¡Vuelta el resultado! ¡Si queremos! ¡Poniéndole huevos! ¡Poniéndole huevos! ¡Poniéndole huevos! ¡Huevos! ¡Ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Puto! ¡Nide! ¡Uy! ¡Ese Snyder de mierda es una bestia! ¡En serio! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Tenemos que intentar huevos! ¡Tenemos que intentar para empatar el partido! ¡Mientras! ¡Antes mejor! ¡Vamos! ¡Tiro del águila! ¡Tiro con Chafle! ¡A ver! ¡Este Jiro Hernández no lo puede tapar! ¡No! ¡Lo tapó! ¡Maldito! ¡No importa! Creo que ahorita es que anda en racha ese stick Así que tenemos que aprovechar stick ¡Uy! ¡Cuidado con Aoi! ¡Aoi! ¡Aoi! ¡Aoi de mierda! ¡No la malogres! ¡Eso! ¡Revienta! ¡Uy! ¡No! ¡Está bien ahí! ¡Bien posicionados los malditos! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Ahí! ¡Le llega! ¡Le llega a cualquiera de los de adelante! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No la pierdan ahí! ¡Ahí! ¡Revienta! ¡Puta madre! ¡Revienta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dásela! 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 ¡A Steve! ¡A Steve! ¡Conches! ¡A Steve! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Tiger! ¡Ahí va! ¡Tiger Shop! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Stick Huga empata el partido 5 a 5! ¡Mira! ¡Este partido está tremendo! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Ahora Steve Huga se queda en racha! ¡Ahí! ¡Sácala! ¡Sácala rápido! ¡No! ¡No se demoren! ¡No! ¡No importa! ¡No se demoren! ¡No se demoren en sacar el balón! ¡Tiene que ser rápido! ¡Ahora lo que digo! ¡Ahora yo creo que va a depender de Bendy! ¡Porque si Bendy va a comenzar a cagar! ¡A cagarla! ¡Ya se acabó todo para nosotros! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Ahí dásela! ¡Dásela al tigre! ¡Carajo! ¡Que el tigre está con todo! ¡Sí! ¡Jaé! ¡Tiger Shock! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Ahí no es verdad! ¡Le tiene que... ¡Tengo que reventarlo! ¡Puro tiro huevo! ¡Ya comenzó a tapar el maldito! ¡Ya sabía! ¡Ahora tenemos que cambiar a Oliver Atom! ¡Oliver Atom! ¡A ver! ¡Ya está descansado seguramente! ¡Maldita sea! ¡Que no viene nadie! ¡Ahí tiene que ir a alguien! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya la cagaste Tom! ¡Ya la cagaste! ¡Porque se la dista! ¡Uf! ¡Menos mal huevona tiró fuera! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado! ¡Ahí mira! ¡Lo que pasa es que aquí no me gusta sacar! ¡Porque pasa esto huevo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Revienta al carajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Pero pónganse en buena posición! ¡Eh! ¡Mira como salto! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Barranse! ¡Mátenme! ¡Lo que sea! ¡Uy! ¡Lo reventaron! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Y ahí no cabra falta! ¡Árbitro de porquería! ¡En serio! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Pier! ¡Dale! ¡Que no podemos avanzar huevón! ¡Por la culpa de este árbitro de porquería! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El tigre! ¡El tigre le hizo un amague! ¡El tigre! ¡No! ¡No puede disparar! ¡Uy! ¡Está! ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¿De dónde salió ese gol? ¡Golazo huevón! ¡Imprevisto! Ese no se la esperaba Jim Hernández ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Reviéntala ahí con todo el carajo! ¡Dase la stick! ¡Dase la stick! ¡No ese sonso de Aoi! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡La tiró para atrás! ¡La tiró para atrás! ¡La cagó! ¡La cagó! ¡A ver Aoi! ¡La tenemos! ¡La tenemos la victoria! ¡Ton de mierda huevón! ¡Puta madre! ¡Todo en las manos de Benji! ¡Benji tapa la Benji! ¡No! ¡Ton de mierda! ¡Me cago en tu padre! ¡Ton de mierda! ¡En serio Tom! ¡Todo porque perdió huevón! ¡Ja! ¡Nos empaté pendejos! ¡Le dije huevón! ¡Es un sonso este Tom de mierda! ¡Vamos! ¡El último tiro! ¡Dame el último tiro! ¡Dame el último tiro! ¡El tiro de la esperanza! ¡El tiro de la victoria! ¡Podría ser el gol! ¡Creo que con esto se acaba! ¡Tengo la última para ahí! ¡Vino Hernández! ¡A ver! ¡Va el tiro del... ¡Ahí va! ¡Ay no! ¡Este Tom huevón! ¡La cagó a lo último! ¡Hijo de mil puta! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ya hubiéramos ganado por este sonso ahí! ¡Tanto nos había costado huevón meterle cuatro goles en el segundo tiempo! ¡Y viene el Díaz este! ¡Este es la culpa de Tom! ¡Ahí la cagó toda! ¡Bueno vamos! ¡Vamos! ¡Intentar! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Tom de mierda! ¡Ya la hubieran tirado! ¡No se la hubieran quitado! ¡Hubiera sido ya nuestra victoria! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Hay que seguir intentando hasta que ya no temo! ¡Ay! ¡Maldito! Y ahora los tiros de Oliver no son efectivos A ver, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Cuidado! Este Benji también, desahuévate pues también No toda la vida va a ser Oliver y todo lo demás También Benji tiene que tapar ya ¡Eso! Tiene que tapar los tiros de ellos ya Que se dejen huevadas también ¡No! ¡Pero reviéntalo ahí Oliver! ¡Cuidado con el Snyder! ¡Ahí! ¡No! ¡Uf! ¡No lo dejen tirar! ¡Huevón! ¡El Snyder! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oliver! 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 A ver! ¡No sé! ¡Puta madre! ¡No hay nadie! ¡No me quería tirarme de más cerca! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Anuta! ¡Oliverato! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Gino Hernández! ¿Quién puede vencer a Gino? ¡No! ¡Pero ahí! ¿Qué haces ahí? ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Buena! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡El sonso este! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡Carajo! ¡Vamos a reventarlo hasta que le anotemos! ¡No nos vamos a rendir! ¡Vamos! ¡Estoy Hyuga! ¡Todo por el error de este sonso! Bueno, en fin... ¡Va adelante! ¡Maldita sea! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡El goleador! ¡El goleador! ¡Estick Hyuga! ¡Toma! ¡Y vino Hernández! Podrá esta parte de las de Oliver Pero las de Sticks son otra cosa, huevo ¡Ahí está! Bueno, vamos otra vez en ventaja Falta que la vuelva a cagar, Tom Y bueno ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Estick Hyuga! ¡Ahí está, huevo! ¡Eh! ¡Eso no es falta! ¡Y no cobra el puto árbitro de mierda! ¡En serio! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Todo cobra para ellos! ¿No? Pero acá no Acá te revientan y nada Se iban jugando, ¿no? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Suéltala rápido! ¡Suéltala rápido! ¡Tón de miércoles! ¿Qué te pasa? ¡Tón de miércoles! ¡Eso! ¡Revienta! ¡Revienta al Snyder! ¡Cuidado con Snyder! ¡Cuidado con Snyder! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Uf! ¡Primer tiempo! ¡Qué partido tan jodido! ¡En serio! ¡Uf! ¡Difícil! ¡Difícil partido! ¡Pero muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que anotar otro para asegurar! Ya que... Bueno, estoy esperando que... Que... Que Benji se desahueve también ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Dásela al Tigre! ¡Dásela al Tigre! ¡Que reviente desde ahí! Desde esta distancia De donde sea Lo importante es que él tire ¡Tiger! ¡Shop! ¡Toma! A ver ¡Maldito Joder Hernandez! ¡Va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Ay no! Esto debe ser por la distancia ¡Le pegué de muy lejos! No importa, no importa Está bien, está bien Para debilitarlo está bien Bueno, lateral Estamos ahí todavía Estamos ahí A ver, a ver, a ver Venga para acá, venga para acá ¡No! 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 ¡No seas huevón! ¡En serio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Reviéntala! 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 ¡La concha de tu hermana! ¡Reviéntala! ¡Ay! ¡Dios! Parecía adentro, huevón ¡Ah! Es que este maldito En serio De Snyder Nunca se sabe ¡Reviéntala! ¡Está mal! ¡Desespera, huevón! Porque le digo revientala Y la dejan ahí nomás Para que venga otro sonso Y ahí A ver Desahuévate Tom Isaac Por favor Ya, bien Bien, bien Oliverato Bien, ahí No la vayas a cagar No la vayas a cagar Ahí se la dieron al goleador Al goleador Al goleador Al goleador La nota El gol Que nos puede dar la victoria Tiger Shug El mejor delantero Que tiene que ser el goleador ¡Stick Hyuga! ¡Vamos con todo! ¡Toma! Ahí va 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 Maldito Dino Hernández A ver, a ver Vamos Con calma Con calma Ahí Revientalo Ahí Revientalo Dale Miércoles No importa Algo asa Hoy 5 de miércoles Estás como huevón Ahí Ahí está Ahí está Este es chino Este es chino Y es alemán No sé No entiendo Pero no importa A ver Pero ve Pero ve Ve Cuidado Confía en ti Benji Uy Uy no Uy no Uy no Puede ser Huevón Benji Me puta madre Benji ¿Cómo le vas a tapar una Huevón? No Vamos 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 Tenemos que darle Mira el que minuto Nos empatan No jodas Vamos 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 Oliver Tienes que anotar Hace rato que no anotas Vamos Vamos Gol Carajo Gol Oliver Así te quiero ver Oliver Así te quiero ver Huevón 8 a 7 Vamos Vamos Que queda poco No te comas otra más Por favor Por favor Por favor Ah No me jodas Chino de mierda No me jodas En serio Todo cobra para acá Si apenas lo toqué Huevón Apenas lo toqué Y ahí cuando me empate Voy a No, no Cobra nada No, no No me jodas No me jodas Estamos tranquilos Estamos tranquilos Vamos No te comas otra No te comas otra Revientalo donde sea Pero no te comas otra Ahí Dale, dale, dale Corre, corre Corre A hoy de mierda Corre Eso No te comas otra No te comas otra Bestia Uy Ahí, ahí Ahí Stick Ahí Stick Bien, bien Bueno, ya queda poco Huevón Si le anotamos este Se acabó, creo yo Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con todo Tiger Chop Va, va, va Para adentro 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 Gol Bien, bien Gol, gol Carajo Bien Así tiene que ser Stick Hyuga Eso me gusta Muy bien Stick El goleador Huevón El goleador 9 a 7 Ya quedaron 5 segundos O un poquito más Ya creo que el partido Podría estar para nosotros Pero Cuidado Uy, me cago en todo En serio En serio Ahí me voy a tapar El teo de Benji Price Eso Ya revienta Ya termínelo Huevón Termínelo Ya que el equipo Total Está recansado Vamos, vamos Vamos, vamos Hemos dado todo Hemos dado todo Hasta ahora Dale, dale Cabrón Termínale Ganamos Ganamos Carajo Bien ahí Muy bien No lo merecíamos Uf, que partido Huevón Que partido Épico Épico Donde lo pueden ver esto acá Huevón Que más Aún les queda duda Aún les queda duda Que épico partido Que partido más jodido Lo tuvimos Lo tuvimos en el primer tiempo Para ganarlo Digo en el segundo Digamos en los 90 minutos Tuvimos para ganarlo Nos empataron por una pendejada De Tom Misaki Luego se come un gol Oliver En el segundo tiempo extra Y nos empatan Luego viene el gol de Oliver El gol de Stig Y bueno La victoria ha sido para nosotros Eso que íbamos perdiendo 5 a 2 En el primer tiempo Le dimos vuelta 4 Le metimos en el segundo 4 Ellos 1 Y así Buena, buena victoria Carajo Bien ganado Con mucho sufrimiento Pero Valió la pena Me encantó Grande Oliver Carajo Qué equipazo Que tenía estos huevones Tenía Napoleón A Snyder Al marido De Juan Díaz Juan Díaz Pierre Sumare Pero bueno Steve Hyuga Y Oliver Se encargaron De ganarles Está bien Aunque Benny No sé Yo esperaba más de él Creo que debió Estapar un poco mejor Pero lo importante Es que ganamos La victoria La victoria ha sido nuestra Gamers Partidazo Partidazo Y bueno Sube de nivel Ya ven A Tom no lo vi Tan bien Pero Yo creo que la cagó En un momento clave Que era para Balonarlo en los 90 minutos ¿No? Porque se deja quitar el balón Va Y tira Juan Díaz Igual Lastimosamente No pudo tajarlo Benji Por fin ha terminado Esta mierda Ya estaba harto Hace mucho Que quería que terminara Ok Estoy cansado Pero Este equipazo Pudo ganarle a todos La verdad Estoy orgulloso De todo esto Ahora sí Me podré ir A Brasil Con mi marido Roberto Ah no Es el de Oliver Pero bueno Lo importante es que El equipo Mejoró muchísimo Equipazo Wevón Y muy bien Ah entonces Ese fue el último partido Equipazo Wevón Carajo Steve Huga Mis respetos Por eso es mi personaje Favorito de todos Supercampeones Es Steve Huga Lo que le pone Las ganas Mi personaje favorito Es Steve Wevón En toda la vida Ahí está Este El borracho Vengy Price Que bueno Con su entrenador Se esperaba más de Benji Eso que en esta serie Salió poco Benji El cabeza de huevo Este de Krillin En supercampeones También Que es Bruce Hyper Y bueno Y bueno La verdad Juegazo Juegazo Partidazo Épico La verdad Que se queda ahí No sé por qué Ahí está Oliver Atom Contra el equipo No sé si era Tailandia O algo así Pero es un equipo Asiático No me acuerdo No me acuerdo Cómo es Pero algo así es Y la verdad Mis respetos Mis respetos Para este equipo Ya estaba Con Aoi Shin Goton Arman Callahan David Nita Un equipazo Tiene Japón Es por eso Tuvo tiempo De ganarle A todos los equipos Bueno A la mayoría Imagínate Se enfrentaron A creo que Los mejores Que habían Difícil Pero no imposible Le ganamos Con huevos A su madre Ese creo que ha sido El partido más jodido Ese de la vez pasada Del gameplay anterior Fue el más jodido También Ese también fue Muy complicado Pero bueno Ya está hecho Y a Ois Shin Casi no participó Si yo lo tenía ahí Para que le dé el balón A Steve Hyuga Que eso era lo importante Pero bueno Ya está Ya está Lo importante es que Oliver y Stick Salvaron el equipo Stick sobre todo Porque a veces Oliver no podía notar A lo último Parecía que estaba Debilitado Este Gino Hernández Por eso Pude anotarle Ese tirote Con Chample Bueno Creo que este gameplay Ha terminado Digamos Esta serie Ha terminado La de Captain Tsubasa De Playstation 1 Me encantó el juego La verdad Lo disfruté mucho Como en las viejas épocas Me hizo recordar Cuando jugaban En el play 1 Y todo eso Cuando era niño Pero no niño rata Jamás Y la verdad Me encantaba Pero bueno Bueno Gamer Pero os haya gustado Veremos que Otra serie Ponemos ahora Los lunes Ustedes pueden votar Puede ser la del Playstation 2 No sé Estoy pensando En hacer un remake De la serie De Playstation 2 De Captain Tsubasa Pero no lo sé Voy a ver Que tal me va Porque a veces Me va laggeado Así que quiero ver Si es que le hago Funcionar en play 2 O en el emulador Así que bueno Si no Díganme Que serie Les gustaría ver En algún futuro Los lunes Digamos Así que Sea juego de play 2 Digamos O de play 1 No sé Como quieran Y así Oh mira que bonito Ah eso fue el partido Luego de Es el intro creo ¿No? Eso fue el partido Cuando ya Este En la rivalidad de Stick Terminó Así que bueno Nada gamer Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chao chao Un abrazo